Y por su parte, el fiscal general Eduardo Montalegre pidió al gobierno y a las FARC pactar un cese bilateral al fuego, incluso antes de finalizar la negociación. Yo hago un llamado al presidente de la República, a las FARC, para que rápidamente se firmen los acuerdos en La Habana y por lo tanto, inclusive antes de las firmas de estos acuerdos, se pacte un cese bilateral al fuego.